No saben todo sobre mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora, antes de tener a esta familia, cometí errores, escogiendo entre lo que el mundo quiere que seas. Después de la muerte de la viuda negra, en la actualidad del universo cinematográfico de Marvel, decidieron deleitarnos con una super película, explicando la vida de esta super espía y heroína de este universo tan impactante que vuelve locos a grandes y chicos. Sin más rodeos, vamos a empezar por hacer el repaso de las voces que interpretan a los personajes de esta película en el doblaje latino. Falta muy poco para el estreno oficial de esta cinta tan esperada, pero tenemos los trailers que son realmente reveladores y estas son las voces del doblaje latino. Comenzamos por la querida y aclamada Natasha Romanoff, quien logró conquistar a todos después de su primera aparición en la película Iron Man 2. La voz de la querida Scarlett es Rosalba Sotelo, actriz mexicana, reconocida por tener una voz fresca y grandiosa que le da la magia y personalidad única a este personaje. He vivido muchas vidas, pero ya me cansé de oír de mi pasado. Yelena Velova, Black Widow Realmente no sabemos mucho sobre cómo llegará a ser el resultado final de la cinta, pero hay muchas expectativas. A Florence, en el primer tráiler la encargada de doblarla es Dananga Iván, que nombre más difícil, actriz mexicana, también conocida por ser Josie McCoy en Riverdale. En el segundo y el tráiler final, quien la interpreta es Carla Castañeda, que es la hija de los también actores de doblaje, Romy Mendoza y Mario Castañeda. Estás pensando en mudarte, pero vas a esperar a que bajen las tasas de interés. Esa no es mi historia. Alexei Shastakov, más conocido como el Guardián Rojo y uno de los pilotos más aclamados de la Unión Soviética y esposo de Natasha en los cómics. Es interpretado por Leonardo García en el primer tráiler y por Ricardo Tejedo en los últimos tráilers. ¿Quién se quedará? Melina Bostokoff La actriz Rachel Weiss es interpretada por Claudia Contreras en el primer tráiler y por Carla Medina en los tráilers finales. Voces espectaculares que dan mucho de qué hablar. Pero claro, la pregunta es, ¿quién se quedará al final? Drey Koff Brian Winston es interpretado por Miguel Ángel. Sabemos que a veces las voces cambian, pero estoy más que seguro de que este será el oficial. Secretario de Estado Más conocido como el Hulk Rojo Su primera aparición fue en el increíble Hulk número 1. Él es interpretado por Oscar Gómez, actor de doblaje y locutor. Más conocido por interpretar a Ned Flanders en Los Simpsons. Bueno amigos, este es el reparto de voces latino hasta el momento. La película se estrena en julio. Ya queremos que llegue. Espero les haya gustado. Y conmigo será hasta la próxima. Subtitulado por Vancouver